11 leyendas que ganaron un mundial contra 11 leyendas que se quedaron muy cerca Todo mundo dice que los verdaderos jugadores legendarios son aquellos que dejaron su nombre grabado en la historia del fútbol ganando un mundial Pero realmente un trofeo te hace más o menos legendario ¿Qué pasa con aquellos jugadores que estuvieron a minutos de coronarse campeones del mundo y por una u otra razón no lo consiguieron? ¿Son menos leyendas? Yo creo que sí, Ubaldo, ganar un mundial es lo más importante Pero si te parece, pues podemos armar una de nuestras famosas batallas de 11 contra 11 para ver qué pasaría ¿Te late? ¡Ah, me late, Paco! A ver, empieza tú armando un 11 de futbolistas legendarios que fueron campeones del mundo En lo que yo voy pensando en 11 que se quedaron muy cerca de conseguirlo, ¿va? Hecho, entonces déjame comenzar con mi portero favorito de la historia Manuel Neuer, quien es una leyenda que lo ganó todo Aunque bien podría estar Buffon o Casillas también de titular, pero yo me quedo con Oya En la defensa, obviamente pondría en las laterales a Cafú por derecha y a Roberto Carlos por izquierda Para mí, los dos mejores laterales de la historia En la defensa central estaría por supuesto que Franz Beckenbauer El Kaiser, uno de los mejores de todos los tiempos que fue campeón con Alemania junto con Sergio Ramos Aunque Ramos fue lateral cuando fue campeón del mundo con España en 2010, a mí como central me fascina En el medio campo estaría Xavi Hernández con Diego Armando Maradona y Zinedine Zidane en un medio campo legendario Y en la delantera, lo mejor de lo mejor Messi por derecha, Ronaldo Nazario por izquierda y Pelé como delantero centro Y en la banca, chequese usted nada más por si algo se complica Buffon, Casillas, Turam, Puyol, Philipp Lam, Andrea Pirro, Francesco Totti, Andrés Iniesta, Garrincha, Paolo Rossi, Jerd Müller, Romario, Ronaldinho y Mbappé ¿Lo ves Ubaldo? Te lo dije Solo los mejores han sido campeones del mundo Los demás, suerte por participar Tranquilo Paco, todavía no cantes victoria Escucha este mega once de jugadores que se quedaron realmente cerca de ganar un mundial En la portería, Oliver Kahn Lástima que un error suyo le costó a los alemanes la Copa del 2002 Cuando venía siendo la figura de su selección y el mejor portero del mundo Los laterales serían, por izquierda, Marcelo Que llegó hasta semifinales en 2014 cuando fueron goleados por Alemania en su propia casa 7-1, ouch Pero es uno de los mejores laterales izquierdos de la historia Y por derecha, ahí pondría a Dani Alves Que en ese mismo partido fue suplente Pero que también es uno de los mejores laterales derechos de todos los tiempos indiscutiblemente En la defensa central estaría Japs Tom Mítico central holandés que perdió la semifinal en penales contra Brasil en el 98 Y a su lado, Thiago Silva Que ha perdido ya varios cuartos de final y que no pudo estar en el 2014 por lesión En el medio campo, por supuesto que pondríamos a Lokita Modric Por aquel mágico mundial que hizo en el 2018 en donde llegó hasta la final Por delante de él a Roberto Bayo Quien falló el penal decisivo contra Brasil en la final del 94, ¿lo recuerdan? Y a su lado estaría Jürgen Cruyff Quien revolucionó al mundo con su naranja mecánica Ah, pero que perdió la final en Alemania 74 contra los locales En la delantera por izquierda, a Neymar Que por una lesión no pudo ayudar a su selección a ganar el mundial del 2014 Por derecha pondríamos a Arjen Robben Quien perdió la final del 2010 fallando un traumático mano a mano contra Casillas Y como delantero centro a Cristiano Ronaldo Que perdió las semifinales del 2006 contra Francia Pero que es el máximo goleador de la historia Y en la banca estarían cracks de la talla de Tengo que admitir que es mejor equipo del que yo mismo me hubiera imaginado, Baldo Pero aún así me quedo con mis campeones del mundo, ¿eh? Bueno, pues que decidan los subinautos, ¿no? ¿Qué opinan amigos? ¿Es mejor el once de leyendas que ganaron un mundial? ¿O el once que estuvieron cerca de conseguirlo? Déjenos sus comentarios porque queremos saber su opinión Y recuerda que si el video te gustó, deja tu poderoso like y suscríbete Nos vemos para la próxima Yo soy Ubaldo, él es Paco ¡Adiós!